Por aquí yo otra vez, ante todo, primero que nada No olviden usar el tapabocas cada vez que vayan a salir, pero En la pantorrilla, lo dijo el presidente de Venezuela, no lo dije yo Tapabocas bien puestos, mira bien, que cubra bien Aquí la pantorrilla, pantorrilla que se llama ¡Qué bruto, pocalicero! Me he vuelto a la calle Y ahora, ¿cómo están queridas personas de internet? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Otra vez este loco por aquí, llevándoles un buen contenido Porque el que diga que el contenido está malo, compadre Yo le meto un correazo ¿Qué pasó? Mamá Estoy grabando un video Les aseguro que entre las cosas que más me molestan Es que me interrumpan cuando estoy grabando un video Esa vaina es sagrada para mí Compadre, es como cuando tú estás comiendo y te dicen Pizarra, que puedes hacer un favorcito Provocar Coño, colabora, vale, no estás viendo Hoy venimos con el gordo Gordito Sexy Muñeco Guapo Deluxe Otra vez Actualmente y es que una vaina como que Admirable Compadre, yo me voy a hacer una estupidez Para ver si me hago viral también Así que bueno, sí, en pocas palabras Vamos a reaccionar a una entrevista Y si te gusta, quiero que te suscribas Que me des tu like Porque siempre ando haciendo este tipo de cosas Para entretenerte y llevar un buen contenido Además de música Acabo de subir una canción llamada Tanqueful, un dembow demasiado bueno Para que por favor lo vayas a escuchar El link va a estar aquí abajo también Así que bueno, puedes irla a escuchar Después que veas este video Gracias por apoyar el talento venezolano No importa desde qué parte me ves México, Júpiter, la luna No importa, gracias por apoyar Vámonos a la reacción de una vez Casi me caigo, viste Pero es que yo no puedo hacer un video normal Hace unos días surgió un video Que en pocas horas De verdad, en pocas horas Fue muy, pero muy viral Unos condones ¿Unos qué? Unos preservativos Agarrón de referencia el video De que el vato de Loxo Cuando vas a comprar Nutella Y pusieron el video de él Y se nos ocurrió esta idea Primero lo hicimos con él Y de ahí TikTok lo borró A ver, pero cuéntanos ¿Tú realmente trabajas en Loxo? Oye, Melias ¿Y qué quieres ser de grande? Yo creo que todos tenemos la duda De por qué no abren la segunda caja de Loxo Pero hoy lo averiguaremos Y quién mejor que nos cuenten Estos dos personajes Que se volvieron bomba de la noche a la mañana Melias y Dani El cliente precavido Y Melias, el cajero más joven de Loxo Dilo tuyo, dilo tuyo Es todo un rockstar, ok? Le piden foto en la calle donde se pare Es todo un gordo, sexy, famoso El que está al lado fue quien estaba grabando Para no hacerse las más largas Para no dar más rollo Se los voy a presentar al protagonista Al cajero más joven de México Al señor Elías Oye, Melias ¿Por qué no abren la segunda caja? Oye, Melias ¿Cómo podemos saber que tú eres el protagonista del video? Por el gesto Yo creo que ese gesto es el más conocido del 2020 Ok, le preguntan ¿Cómo nosotros sabemos que tú eres el protagonista del video? Yaco, eso que hizo Tú eres el protagonista Elías, no te quitan ese puesto a nadie Literal Bautizado, el gordo, el loco Rellenar los refrescos ¿Y tú nunca cobraste en la caja ni así? La verdad que una vez nada más ¿Una vez? ¿Pero porque tiene mucha gente o qué? Ajá, porque una Tenía una fila larga y estaba sola ella Y le ayudé con dos clientes Porque ella es muy rápida a cobrar Oye, y en el video que se grabó hace poquito Porque tiene muy poco Creo que estarán, ¿qué? ¿Tres días desde que se hizo viral? Tres, tres días, no Cuatro, como cuatro días Pero de verdad tiene millones y millones de visitas Tus TikToks, Facebook y felicidades, ¿eh? ¿Qué estabas haciendo cuando se grabó el video? La verdad que no estábamos haciendo nada Literal Solo estábamos sacando caja Y al momento Nosotros el tiempo que nos sobra Lo agarramos para grabar TikToks Y en ese momento salió el video Lo grabamos primero con mi amigo Daniel Pero TikTok lo borró Por unas normas Y de ahí lo hicimos conmigo Y es cuando quedó el video Y una página viral lo subió Entonces los protagonistas eres tú Y Daniel, el que es el cliente Entre comillas Este lo habíamos grabado a las 12 de la noche Nada más estaba yo El gordo del Oxxo ¿Tiene el iPhone 12 Pro Max? Mmm Mi amigo Daniel Morales Estábamos viendo que poder grabar Y se nos ocurrió esta idea Primero lo hicimos con él Y de ahí TikTok lo borró Y de ahí TikTok lo borró Entonces yo en ese momento Se me ocurrió que hacerlo yo Entonces él me dijo que lo mismo Y es cuando lo hicimos Y es cuando empezó todo los likes y todo eso Era un martes creo A las 12 Y lo estábamos inventando Nada más lo grabamos para los seguidores Y en el momento que lo grabamos Empezó a subir y es cuando empezó En pocas palabras eso es lo que estaba pasando Lo estaban grabando Como cualquier persona que se dedica a las redes sociales Grabó un video para que dé risa Y tú crees que es para bueno o para malo Haberte hecho famoso de la noche a la mañana Yo digo que es para lo bueno ¿no? Bueno Si te has divertido en este transcurso de la fama Si la verdad Como cuántas fotos están pedidas Así de un aproximado Cuando estaba allá Pasé más o menos de 200 fotos Pasaste más de 200 fotos Y de videos pasé de 100 Pero mandabas saludos Me estoy diciendo que el niño es todo un rockstar Mira Le han pedido más de 200 fotos Y ha grabado más de 100 videos En lo que va de una semana El gordo del Oxxo literal Se volvió viral La palabra viral, viral No tan molestado a tus amigos Tus compañeros de la escuela Eso va a quedar para la historia La verdad que no Todos me han dicho Oh ya eres viral Tengo un amigo famoso Sí Todo es así Y la verdad que no Todos los comentarios malos A mí no me importan Y la verdad Ok No le importan los comentarios negativos Siempre ve los comentarios chidos No le hagas caso a la gente Que pues nada más tira hate Es más Te tienen envidia Esos envidia Neta mil días Ya quisieran tener la misma fama que tú Y cómo te ha tratado tu familia Pues bien la verdad que sí Que me han apoyado en todo casi Y ahora les presento al cliente Ok Hemos reunido a los dos protagonistas De aquel video para el tiktok El cliente Dani ¿Cómo estás mi Dani? Muy bien, muy bien ¿Eres su familiar o amigo mi Dani? Amigos solamente Son amigos Oye mi Dani ¿Y cómo surgió el video? ¿Cómo se le ocurrió la idea de grabarlo? Porque fue meramente de entretenimiento ¿No mi Dani? Así es Todo fue pues totalmente una actuación Algo planeado Que se grabó solamente una vez Cabe recalcar Y pues sí lo planeamos primero Antes de grabarlo Entre los dos estuvimos este Diciendo A ver ¿Qué tal si le metemos esto? A ver Le dije Ponte el chaquetín del Oxxo Y esto y lo otro Y así fue surgiendo Vi en los comentarios Que muchos preguntaban Por la mamá de Elías ¿Ella estaba enterada del video mi Dani? No estaba enterada del video Ella se enteró hasta después De cuando se empezó a volver viral Ella sabía que Él me ayudaba a grabar videos Que la mamá no sabía de la grabación Nos quedamos en el Oxxo Después de la hora de cerrar Nos quedamos a grabar Pero ella no estaba enterada de ese video Hasta que se empezó a volver viral ¿Y se molestó contigo? No, fíjese Hasta le dio risa Eso sí le dio risa Es que ¿Quién se va a molestar Con ese video? ¿Quién? Da risa bro Hasta el que te más arrecho se ríe Literal El que te enojadísimo se ríe Me invitaron pues a que Ya no hicieran más videos Dentro de la empresa Ni con el uniforme de la empresa Que sí estaba bien Que grabara videos Porque eran creativos Pero que fueran fuera de la empresa Porque les podría causar problemas A futuro ¿De los rojos? Por favor O sea que en pocas palabras Si tuvieron como algún aspecto De problema legal El cual le dieron Que no grabara más videos Adentro de la empresa O sea Adentro del Oxxo Y por lo tanto Es que no vemos videos Después de que salieron estos No vemos más videos en el Oxxo Porque leyeron Que podría traerles problemas Más adelante Bueno ya saben Que es menor de edad El que se hizo viral Cosas de Risa De comedia Y si te consideras chistoso Si haces reír a tus amigos A tu familia Sí Creo que hiciste reír A todo México Mielias ¿Si te has dado cuenta Que te has visto todo México? La verdad que sí ¿Sí? ¿Y qué sientes? ¿Bonito o feo? Bien Me siento bonito ¿Los primeros días ¿Qué sentiste? Pues la verdad que nada Porque nunca creí Que se iba a levantar tanto Porque yo creí Que nada más iba a hacer memes Y ya ¿Y tu primera foto ¿Cómo la sentiste? ¿O tu primer saludo? Bien Pues me sentí cómodo Y nervioso Pero bien Estuvo bien Mucha gente no sabe Pero realmente Este video se grabó Hace cuatro meses Pero hace cuatro días Todo explotó ¿Cómo te diste cuenta mi Dani? Que ya se habían hecho virales Pues me etiquetaron un meme Que había subido Una página muy conocida Y dije ¿Qué está pasando? Ese video Yo lo nomás Lo tenía en TikTok Alguna página Lo subió a Facebook Y en Facebook Pues hay mucha audiencia Y explotó Varias páginas Lo empezaron a subir Agarraron de referencia Lo de la cura Actual de la Nutella Del novio Y de la novia Y todo eso Entonces agarraron de referencia El video De que el vato de Loxo Cuando vas a comprar Nutella Y pusieron el video Ah ok Los unían Los juntaban Ponían así como el título Y ya ponían el video De hecho fue hace un año ¿No? Fue en el 2020 todavía Así es Fue como septiembre Octubre del 2020 Octubre ¿No? Entonces tiene más tiempo Tiene como cinco meses Sí Tiene bastante tiempo De hecho el video Se subió hace cuatro meses Pero se grabó Mucho antes de cuatro meses ¿Y por qué no la había subido? Fíjese Había subido primera parte De ese video Porque dura un minuto Y cacho Ah ok Y TikTok no más deja subir Un minuto Ah ok Entonces subí la primera parte Y no pegó mucho Dije bueno A los dos meses Subí la segunda parte Y empezó a pegar solamente En TikTok Nunca en Facebook Y después TikTok Me borró la primera parte Y ahí quedó Agarraron de referencia La segunda parte Para subirla a Facebook Yo sé que muchas personas Pensaron que el video Era real Que un niño de 12 años Despachaba en las filas Del Oxxo Pero no Esto fue con fines De entretenimiento Y sí Hubo personas que se molestaron Hubo personas que se indignaron Por el video Pero no amigos No se crean Todo lo que aparece En internet Y bueno Hasta aquí culmina La entrevista Literal Eso fue lo que pasó Fue algo que estaba planeado Como lo dije en mi video Anterior Si tuvieron Si tuvieron problemas Con la empresa del Oxxo Ya que le dijeron Que no podía grabar más Videos adentro de la empresa Y bueno Saben que por ser Menos de al chamo Bueno ya lo acabo de decir Y bueno Eso fue lo que pasó Hasta aquí Tocó la entrevista En el cual Mucha gente Estaba pidiendo Una entrevista Para poder ver Que decía El gordito sexy Del Oxxo Junto a su compañero Que era el cliente En el video Que se volvió viral Llamado Daniel Y bueno Ustedes mismos Lo vieron Ustedes mismos Lo escucharon Si quieren ver El video completo Ya que todavía queda Un pedacito Se llama You like El youtuber El cual lo pueden buscar En la plataforma De youtube Y terminar de verse El video Gracias por aparecerse Por aquí En esta pequeña pantalla Donde trato de entretenerte Hablamos de cosas polémicas Que de vez en cuando Pasan Memes que se vuelven Innovadores Y nos sacan Una sonrisa Y ya que bueno Que saben que lo importante Es eso Reírnos A pesar de todo Lo que vivimos Hoy en día Ya que bueno El mundo está un poco loco Y hay que tratar De reírnos Para poder llevar La cuestión Al nivel Y no explotar No volverse loco Y no querer Morirse Así que bueno Nos vemos Hasta otro video De otra de mis locuras Chao Espero te haya gustado Y bueno Suscríbete si no te has suscrito Y si ya eres un suscriptor Gracias por estar aquí Felipe MLC Se despide Y tú sabes Que cuando yo vengo Con un video La vaina es Candela Athing X Como A não A Gracias.